Maestro Gustavo Gutiérrez Cabello, cántele lindo a su gente. Gustavo Gutiérrez Cabello, cántele lindo a su gente. Nada con pares en canto, solo tu mirar divino mi amor. Gustavo Gutiérrez canta, en bañero pan cuando salga el sol. Nada con pares en canto, solo tu mirar divino mi amor. Si pudiera volver al pasado, en confidencia disfrutaría. De tus besos con mayor encanto, en confidencia te pediría. Bésame todos los días, hasta la hora de la muerte. Y más allá de la muerte, no me olvides vida mía. Y más allá de la muerte, no me olvides vida mía. Y en confidencia le digo, Maestro Gustavo Gutiérrez, que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Gracias, como mucho gusto. ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando sientas en tus labios, fuego abrazador, fuego abrazador, invisible al lado tuyo. Suscríbete mi amor, suspíbete mi amor, suspíbete mi amor. Cuando sientas en tus labios, fuego abrazador, fuego abrazador, invisible al lado tuyo. Suscríbete mi amor, suspíbete mi amor. Si pudiera volver al pasado, en confidencia disfrutaría. De tus besos con mayor encanto y en confidencia te pediría Bésame todos los días hasta la hora de la muerte Y más allá de la muerte no me olvides vida mía Y más allá de la muerte no me olvides vida mía Gracias por ver el video